Yo vivo triste y agobiado Es por una pena que me está matando Porque mi morena voy a naufragado Es que mi morena voy a naufragado Lamento naufragado Lamento naufragado Lamento naufragado Lamento náufrago, lamento náufrago Lamento náufrago, lamento náufrago Lamento náufrago, lamento náufrago Lamento náufrago, lamento náufrago Y como hago para olvidarla Me voy pa'l valle, para Santa Marta Llego a Barranquilla y no puedo olvidarla Llego a Barranquilla y no puedo olvidarla Lamento naufragón Lamento naufragón ¿Y quién podrá consolarme con esta pena tan grande que cargo en mi alma? ¡Suscríbete al canal!